ganar el FIFA World Pleasure es sin duda un gran honor y lo más grande de recibir un premio así es compartirlo con todos ustedes porque estoy convencido de que la grandeza de este deporte el deporte más lindo del mundo viene del equipo a mis seguidores, mi familia, mis amigos, mis compañeros esto va por ustedes, ¿cómo devolver tanto cariño, tanto amor y tanta confianza? si la fuerza que me empuja es la de todos ustedes, nada puede detenerme si me dan un balón, yo se los paso, felicidades y gracias de corazón gracias gracias